5, 4, 3, 2, 1, ya 60, a derecha levanta, para izquierda 3 corta, para derecha 3 con rasante, mediana, hacia izquierda 3, 60, a izquierda 1 corta, 50, a izquierda 3 se cierra, hacia derecha 2 corta, para izquierda 2 se cierra, para derecha 6 levanta, hacia derecha 2, 50, a izquierda 1 se abre, 30, hacia derecha 2, por dentro, hacia horquilla izquierda tarde, para escuadra derecha, se abre, 30, escuadra izquierda corta, 50, horquilla abierta derecha, hacia horquilla izquierda, 30, levanta, izquierda 6, para derecha levanta, hacia derecha 1, se cierra, para izquierda 5, cuidado, para derecha 6, para giro a horquilla izquierda, 90, horquilla derecha, para izquierda 2, se abre, se cierra 1, para derecha 6, izquierda 6, levanta, hacia derecha 2, para izquierda levanta, 50, izquierda 2 corta, para derecha 1 tarde, para izquierda 2 corta, hacia derecha 4, 40, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda 3 corta, hacia derecha 4, corta, levanta, 70, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, para izquierda, levanta, para izquierda, para derecha 6, no cortar, 30, derecha 5 con rasante, hacia izquierda 3, 30, cuidado, izquierda 5, para derecha 1 tarde, para izquierda 5 corta, Hacia izquierda, levanta, para izquierda 2, se cierra Hacia altilla derecha, no cortar, hacia derecha 2, corta, levanta, bien Cuidado, escuadra derecha se cierra mucho, para escuadra izquierda, se abre, hacia derecha 2, corta Por dentro, 30, derecha 4, para izquierda 3, corta, 60, izquierda 3, se cierra mucho Hacia izquierda 4, larga, levanta, 60, izquierda 4, corta, para oquilla derecha, pasa cruce Hacia escuadra izquierda, para derecha 5, con rasante, 50 Hacia izquierda 5, para derecha 4, se cierra Hacia izquierda 6, con rasante, para derecha 3, ya, muy larga, se cierra Hacia izquierda 2, tarde Para derecha 2, corta, para izquierda 4, no cortar Para derecha 5, levanta, para izquierda levanta Hacia izquierda 1, ya, mediana, hacia derecha 1, 30 Hacia izquierda, izquierda 1, corta, no cortar Hacia derecha 1, 70 Levanta, izquierda 4, para derecha 1, se abre, 40 Cuidado, derecha 1, tarde Para escuadra izquierda Hacia giro a escuadra izquierda, no cortar Hacia rasante Para izquierda 6, mediana Hacia derecha 6, tarde Mediana, 70 Para izquierda, levanta Hacia rasante, 70 Levanta, a izquierda levanta Se cierra 4, 40 Cuidado, derecha 4, larga, se cierra Para puente, hacia izquierda 3 Chicane, entrada derecha 320 A derecha levanta, para izquierda 5, se abre, 300 Pasacruce Trasante, 330 Levanta, chicane, entrada izquierda 100 100 Derecha 4, mediana, se cierra 150 Izquierda 4, se cierra Hacia derecha 2, corta Hacia izquierda 3, por postes Hacia derecha 5, 30 Inquierda 5, por cruce 60 Levanta, a derecha levanta A izquierda levanta Hacia derecha 5, se cierra 50 Izquierda 4, por postes Para derecha con rasante Para izquierda levanta 40 A derecha levanta Mediana, para meta 70 A izquierda levanta Hacia izquierda 1, paramos Vale Un tiempo de 5 minutos 49 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2